¿Qué es la telebasura? O una televisión con contenidos muy pobres. La ley de comunicación ayuda a regular que la calidad de los contenidos no puede llegar a ciertos límites de telebasura en ciertas franjas horarias. Entonces, el control, más o menos, por así decirlo, de la telebasura, que es muy importante, pero tengamos en cuenta la capacidad de incidencia que tiene la televisión y que tienen los contenidos de la televisión es realmente importante en la vida diaria y cotidiana de las personas. Otro tema que me parece importantísimo es el establecimiento de un horizonte, la ley orgánica de comunicación, de cómo debe de ser dividido el espectro radioeléctrico que pertenece a todos los ecuatorianos, que se aparece en el artículo 106, como un horizonte a cumplir, que se está en proceso de hacerlo, pero todavía se está muy lejos de conseguirlo, como es la división entre medios públicos, privados con fines de lucro y privados sin fines de lucro comunitarios, con un 33, 33 y 34% respectivamente. Otro hito importante yo creo que ha sido el de la profesionalización del periodismo y la dignificación de los periodistas como un gremio que anteriormente a la ley orgánica de comunicación era bastante maltratado y poco considerado. Otro hito sería la promoción de la producción nacional, estableciendo unos mínimos en los cuales se debe de contratar o se debe de emitir contenido de producción nacional. Eso fomenta también que se genere esa industria de la producción audiovisual, radiofónica, de contenidos nacionales y no meramente la importación y la reproducción de contenidos extranjeros con toda la carga también simbólica que eso conlleva. Yo creo que sí habría un antes y un después, sobre todo en cuanto a la discusión de la importancia de la comunicación. La comunicación vista siempre como el derecho a la libertad de expresión, pero desde una perspectiva liberal en la que finalmente eran los dueños de los medios de comunicación los que imponían unas líneas editoriales, los que imponían unos contenidos y los que incluso imponían una agenda a la ciudadanía. Hoy en día hay una mayor igualdad de armas entre la ciudadanía y entre los dueños de los medios de comunicación. Y la comunicación no se ve meramente como un derecho vacío, sino que también lleva acarreado necesariamente el derecho a recibir una información veraz por parte de los radioescuchas, de las audiencias y de los lectores. Mientras que anteriormente se pensaba que la comunicación no tenía por qué estar regulada, que se regularía solo por la ley del mercado, que se regularía mediante la oferta y la demanda, que la ciudadanía era libre de cambiar un canal si no le gustaba la programación que ponían. Eso es una falacia porque normalmente actuaban al unísono los medios de comunicación privados imponiendo unos sentidos comunes, imponiendo unas agendas políticas de acuerdo a sus intereses que son similares en todos los grandes medios de comunicación privada. Entonces creo que la necesidad de que haya una regulación, la necesidad de que el Estado imponga unas reglas del juego y que no sean impuestas por los intereses, muchas veces espureos, de pocos medios de comunicación, es también un logro. Es decir, hay una comprensión distinta de la comunicación en el Ecuador. Y de ahí se derivan todos los otros logros que también se han conseguido gracias a la comunicación. Lo que se visibiliza es que existe un actor o unos actores, que son los medios de comunicación, y que funcionan de manera no al servicio de la ciudadanía, sino al servicio de sus propios intereses. Entonces esto de nuevo es visibilizado por la ley orgánica de comunicación en la confrontación y en el rol que asumen los medios de comunicación como activistas políticos, quitándose cualquier máscara de objetividad, de neutralidad, de imparcialidad, de independencia, y toman una posición hostil ante el gobierno, y arrogándose unas funciones que no les correspondían, que no les competen. Esto también se visibiliza a raíz, sobre todo, de la entrada en vigor de la Constitución de Montecristi y la separación en el artículo 312 entre el capital económico-privado y el capital mediático, que normalmente funcionaban de manera en connivencia, que lo podemos ver con los canales como Teleamazonas y el Banco Pichincha, los intereses de los juri en Telerama, etc. Eso empieza entonces a crear una hostilidad que posteriormente se radicaliza, o sea, así se quiere ver, mediante la entrada en vigor de la ley orgánica de comunicación. Lo que tradicionalmente ha ocurrido entre medios de comunicación y ciudadanía ante las violaciones de derechos humanos o violaciones del derecho al honor, de la imagen, por parte de un medio de comunicación, era que no existía una igualdad de armas. Es decir, el medio podía emitir la información que quisiera, muchas veces, o en algunas ocasiones, errada, violando, como le digo, derechos, y no haber ninguna respuesta, porque los mecanismos de respuesta son o bien muy lentos o bien, de alguna forma, ponían el peso de la prueba en la ciudadanía y después de un engorroso proceso, a veces judicial, ordinario, dejaban a la ciudadanía en indefensión a la persona afectada por una información manipulada o una información errada, lo dejaban en una situación de indefensión, en una situación de debilidad frente al medio de comunicación. De nuevo, la facilidad y lo expedito de los procedimientos administrativos también y del procedimiento de la réplica y la rectificación en el Ecuador vuelven a tratar de establecer una balanza, un equilibrio entre la posible vulneración de los derechos de la ciudadanía y la capacidad o la fuerza del medio de comunicación, volviendo a una situación en la que ambos contendientes, si lo queremos ver así, tendrían una situación de igualdad. Y eso también es positivo, porque en caso de que haya una información errada, la ciudadanía o el afectado tiene la posibilidad rápidamente de responder ante esa información. Y eso no ocurre en otros lugares. La log, como te digo, o la ley orgánica de comunicación conlleva no solamente el derecho a la libertad de expresión, sino la necesaria o la inherente información veraz. Entonces, claro, obviamente, ahora hay una responsabilidad por parte del periodista mucho mayor, mucho más clara, mucho mejor determinada de lo que existía antes. El periodista no simplemente puede emitir una información, esa información tiene que ser veraz, lo cual quiere decir que sea contrastada. Debe de encontrar la fuente e identificarla para afirmar algún tipo de información. Tiene que tener la documentación, no simplemente convertir en una verdad publicada un rumor o una especulación. Y esto incrementa también la calidad del contenido periodístico, pero al mismo tiempo hace o dificulta o complejiza el trabajo del periodista, que tendrá que buscar la información, que tendrá que hacer un trabajo mucho más serio de manera obligada de lo que se hacía antes.